Alejo, terminamos una semana cargada de trabajo, ¿qué hay para contar? Joana, hoy tenemos tres noticias importantes que tú debes conocer y acá te lo contamos. Hay preocupación en la Contraloría de Bogotá. Resulta que la Dirección de Desarrollo Económico de nuestra entidad determinó que en los últimos años, aparentemente el IPES, que es el Instituto para la Economía Social, ha acumulado una cartera vencida de más de 10 mil millones de pesos. ¿Se preguntarán por qué esa millonaria cartera vencida en el IPES? Esos recursos corresponden al recaudo que debe hacerse desde el Instituto para el Aprovechamiento Económico sobre puntos comerciales o módulos que se encuentran en 19 plazas de mercado de nuestra ciudad, donde cada comerciante tiene la obligación de pagar una cuota moderadora por la utilización de su punto de trabajo. Parece que no están pagando y esa es la razón de esta deuda. Y ojo, porque funcionarios de la Contraloría de Bogotá se han reunido con los directivos del IPES para discutir este problema que afecta las finanzas del distrito. ¿Qué creen que sucederá? Pues aquí te mantendremos informado tan pronto como se produzcan los resultados de dicha vigilancia. Llegamos hasta las oficinas del IDU para indagar la realidad detrás de 15 obras claves en la ciudad. Abandono, retrasos y obras sin terminar, acá te contamos todo. Le ponemos la lupa al puente de la calle 153 en la Autopista Norte, sentido Oriente Occidente, la Avenida Santa Bárbara y la Avenida Jorge Uribe Botero, el Corredor Ambiental Canal Córdoba y la Avenida Rincón, por solo mencionar algunas. Representantes del IDU, contratistas y supervisores nos revelaron el estado actual de cada proyecto. El Contralor Auxiliar, Carlos Acuña, lidera esta incursión y reúne la verdad. La Contraloría no descansa. Tras recolectar toda esta información, volveremos con una visita administrativa porque la ciudadanía necesita respuestas y ya. El pasado 27 de junio se celebró el Día Nacional del Servidor Público, una fecha que conmemoramos desde el año 2013, año en el que fue establecida mediante el Decreto 2865 en reconocimiento a la labor realizada por todos los servidores públicos de Colombia. Y estas fueron algunas de las palabras que dio el Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, para conmemorar esta fecha. Desde la Contraloría de Bogotá, queremos reconocer a todos y cada uno de los servidores públicos por todo el trabajo que día a día llevan a cabo para el progreso de nuestro país. A los más de mil funcionarios y funcionarias de la Contraloría de Bogotá, un saludo, un reconocimiento y un agradecimiento especial por la labor que desarrollan en cada una de las 20 localidades de la ciudad, por su dedicación en el cuidado de los intereses de la capital, por su lucha contra la corrupción y por su búsqueda constante de la correcta ejecución de los recursos de la capital. Seguimos ejerciendo control fiscal en la ciudad. Por eso síguenos en nuestras redes sociales.